...la designación de Alan Wagner, pero vámonos a Palacio de Gobierno. A lo anunciado, pronunciamiento del presidente Francisco Zagastia, adelante. Buenas noches, peruanos y peruanas. Estoy con la presidenta del Consejo de Ministros para reiterar nuestra indignación y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos efectuados en nuestro país. Más allá de la condición del expresidente Martín Vizcarra y de funcionarios de ministerios o instituciones públicas que se vacunaron en su gobierno y que deberán responder a la justicia o a cualquier otra instancia, lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador, se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Massetti. Comprenderán por ello que estamos indignados y con un sentimiento profundo de dolor porque estas personas que formaron parte de nuestro gobierno de transición y emergencia faltaron a su deber de servidoras públicas y a su lealtad con la presidenta del Consejo de Ministros y conmigo. Estamos remitiendo esta lista que hemos solicitado para conocer la verdad sobre lo sucedido a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y a la Comisión Investigadora que ha formado el Ministro de Salud para que, de acuerdo a sus competencias, inicien las acciones que corresponden. Por nuestra parte, desde el Ejecutivo, separaremos a todas las personas involucradas en este lamentable suceso. Personas que no son capaces de cumplir cabalmente su deber como servidores públicos no tienen cabida en este gobierno. Tengan la certeza que estos hechos no impedirán que continuemos con el proceso de negociación y adquisición de más vacunas. Continuaremos trabajando incansablemente para lograr que nuestro país cuente con todas las vacunas necesarias para que nuestra población esté completamente protegida e inmunizada en este año del Bicentenario. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, escuchamos entonces al presidente Francisco Sagasti, acompañado de la presidenta del Consejo de Ministros. Ha sido un pronunciamiento corto, pero bastante claro. Ha reiterado su indignación y ha sumado su decepción. Hablado de 800.